Dicen que errar es humano, pero cuando la red del pajarito azul hace sonar las alarmas, no hay quien lo pare. Escribir y publicar correctamente en escasos segundos es para muchos una tarea casi titánica. Y por eso hay varios famosos que son víctimas de la rapidez, o bien, no pasaron gramática. Mucho se comentó que el humorista Enzo Corsi podría ser parte del próximo Festival de Viña. Y él, bastante emocionado, dio rienda suelta a su labia en Twitter. Ojalá ir al Festival de Viña porque la gente de Viña me quiere mucho. Siempre me ha respetado y aplaudido en mis rutinas. Pero no, ¿cómo tantas faltas de ortografía? Parece que sus ganas de estar en el certamen Viña Marino son tan grandes que su festival es con B. Y eso que estamos pasando por alto que la palabra ojalá, él la escribió sin tilde. Si Enzo Corsi está escribiendo así me parece preocupante. Yo creo que aquí, por favor, yo me ofrezco a pagarle a una profesora particular. Que si él quiere estar además en el Festival de Viña del Mar, con esa falta de ortografía, no, estamos mal. Viniendo Enzo Corsi, o sea, de todas maneras, era sin querer. En todo caso yo también tengo en esa falta de ortografía. ¿Pero habrá sido en serio? Por si fuera poco, el polémico humorista sigue exclayándose en la red del pajarito azul. Tengo preparado una rutina nueva con mucho humor, ilusionismo y canto que les va a encantar. La hice con mucho cariño para ustedes, mis fans. Uf, si el ilusionismo de Enzo Corsi es con H, poco veremos de magia. En una de esas hace con C desaparecer la H. Ups. Ah, pero dicen por ahí que esta cuenta de Twitter no sería la del humorista. Así que en una de esas sus horrores ortográficos podrían ser perdonados. Yo quiero pensar que es para llamar la atención. No quiero creer que efectivamente él escribe con ese tipo de falta de ortografía, porque un niño de cuarto básico escribe con esa falta de ortografía. Aunque yo creo que Enzo Corsi realmente revisó y no se dio cuenta. ¡Pah! Es un chiste, es un comediante. ¿Uno qué espera de leer los tuits de un comediante? Que sean chistes, porque los míos igual a veces me dicen, oye, ¿por qué dijiste eso? Son chistes. Es un Twitter nomás. Eso sí, varios famosos nacionales y extranjeros que han sido víctimas de sus faltas gramaticales, que por supuesto no pasaron desapercibidas. Como el caso de la estupenda Leonor Varela, que hizo arder la red social al cometer dos errores que no le dejaron pasar por alto. Pues la modelo confundió el verbo cazar con cazar, al referirse al matrimonio igualitario en California. ¿Habrán salido a cazar orcos? No, nada que ver. Pero eso no fue todo, porque después volvió a caer al reclamar contra una aerolínea por el retraso de su vuelo, escribiendo, yendo con doble L. Anótela, para que usted no cometa el mismo error. Broma, aquí en el aeropuerto me dicen que el avión se retrasó 10 horas. Cero explicación, nada. LAM se está yendo a las pailas. ¿Quiere ver más? Ponga atención. Tómelo como clase de gramática gratuita y entretenida. Si ni el ex ministro de Educación, Fernando Rojas, se salvó de un error ortográfico cuando escribió la palabra deliberar con V. ¿Solo tres senadores de la concertación para escuchar defensa del ministro Beyer? ¿Cómo se informarán bien para deliberar? La faltografía es un problema brutal en este país. Se ve en todas partes. Se ven los G7 de los programas de televisión cada día. ¿Y saben qué? De repente uno escribe y escribe bien. Y si antes has escrito con falta de ortografía la misma palabra, se te plasma automáticamente. Entonces, si no lees bien antes de apretar el botoncito enviar, obviamente puedes fallar. Pamela Díaz tampoco se ha salvado. En respuesta a la doctora Cordero por hablar de su hija, publicó la palabra expone con S. No tengo por qué aguantar si la conocida soy yo y si su madre no la expone. Muchos famosos que se han unido a las filas de la red social Twitter se han visto expuestos cuando demostraron que la gramática no es su fuerte. Pero hay otros que las letras se convirtieron en su carna. Si hasta en España están preocupados de cómo hablamos y con las 500 dudas sobre cómo se dice o cómo se escribe. En una breve, pero breve muestra que tanto saben los famosos. A ver, díganos, ¿cómo se dice? ¿21 personas o 21 personas? 21, creo yo. 21 personas. 21 personas diría yo. 21, no, 21 personas diría yo. No, otra oportunidad, otra oportunidad. Vamos con la última, ¿cómo se dice? Me aprieta el pantalón o me aprieta el pantalón. Me aprieta, me aprieta el pantalón, sí. Me aprieta el pantalón. Me aprieta diría yo. Oye, estoy respondiendo todo mal, ¿o no? Lo que menos aprieta el pantalón, lo que aprieta son otras cosas. Me aprieta, me aprieta. Me aprieta, la aprieta es otra cosa. Me aprieta, así está bien. No, no está bien. Lo correcto es decir, me aprieta el pantalón. Uf, ves si esto de la lengua castellana es bien compleja y las consecuencias de este caso pueden ser catastróficas. Además de ser bien matapaciones una persona con falta de ortografía, también puede arruinar la reputación en menos de lo que canta un gallo.